Te extraño pero me hago el loco, piche borrar la foto Le he dado la vuelta al mundo con este corazón roto Salí de pobre cantando canciones de nosotros Se apaga y prendo otro No estaba rey Ahora te veo en mis pesadillas flow free Tu recuerdo me persigue, ya sal de mí Me entraba mal, favor Que yo tampoco quería decir adiós Pero lamentablemente tocó Ya ni me importa quién tenía la razón Tengo que decirle sayonara a tu amor Sayonara a tu amor Sayonara Yo que tengo el DM lleno de body Flow euforia, flow madi Me la paso todo el día en tu IG Pa' ver si los cachos son pa' mí Fumando Mari de Cali Pa' hacer telepatía, flow cali Con los ojos rojos Ferrari Gafas oscuras en el party Porque te fuiste de aquí Y me subía el key Haciendo canciones pa' ti Lloro hasta un real G Y mis ojos no mienten, flow mani No me quieren más puesta, top clari Pa' la calle Versace, Gianni Buscando amor, amor No estaba ready Ahora te veo en mis pesadillas Flow Freddy Tu recuerdo me persigue Ya sal de mí Me entraba mal, favor Que yo tampoco quería decir adiós Pero lamentablemente tocó Ya ni me importa quién tenía la razón Tengo que decirle Sayonara tu amor Sayonara tu amor Sayonara Álvaro, no me jodas, eh Levántate de ahí ahora mismo Y vamos pa' la calle